Señoras, la moneda está en el aire y los billetes aquí está con Samuel y la autoridad también da 30 mil pesos para el segundo lugar el número 5 se mete a sobre la punta de la punta de la número 5 5 y 7 punta por el al izquierdo, buscando al 10, el 10 prefiere guarda su compañero abajo, recibe, se equivoca como recibe bien este muchacho y tiene un tiro de distancia que no consigue meterlo a los gobernadores, los gobernadores de Sona de Vega en estos momentos completos del esfuerzo pensando que es un gobernador de número 5, 5 y 10 este muchacho es un gobernador que tiene Sona de Vega se levanta, hasta si la reina del balón por atrás se recupera el número 10 se cuenta con un movimiento rápido de 2 meses ahora van a cerrar en la ruta para los gobernadores los gobernadores de Sona de Vega y el segundo es el partido, el número 10 en estos momentos intenta acercarse al parqueador, no lo consigue y le viene a dar un pasear, lo va a llorar y lo dice que es el 3 puntos 3 puntos que le suman el número 5 del equipo de Pumla y abre el marcador, adoleciendo a otro jugador de la región de la Costa Rica a la ofensiva del equipo de arrieros de Sona de Vega intenta con el número 13, 13 al 5 regresa y busca intentar ingresar el número 8, le quitan el balón, balón es dividido 10 contra 7, 7, busca intentar el espérico, ambos chamatos exclusivos y alcanzamos a ver, están de la misma estatura y saltan igual estos muchachos el número 10 en Sona de Vega se eleva, altísimo al igual que el número 7 de Pumla ambos jugadores encarándose en estos momentos el número 5 con el espérico prepara, dibuja el primero pase la puertadera, 4, la liga, no nuestro 10 balón para el equipo de arrieros ahí está el 8 recupera Sona de Vega Sona de Vega, con el número 10 el número 6 vamos a esperar la repita hacia el árbitro en esta ocasión timido y la calma la calma la calma la calma vamos a pedirle la necesidad de los jugadores que es un plato industrial hay que usar la inteligencia para poder llegar y sacar la parte del equipo donde pasa el número 14 La torce, el bravo, y el otro lado, que es el árbitro. Pero a los jugadores, en esta ocasión, vamos a solicitarle a estos muchachos, que nos sienten en la mesa, en la silla, en la banca, porque el partido continúa. Balón dividido bajo la área de pintura, jugadores disfrutando el esférico, ambos, ambos pelean el balón, y la alternancia favorece el equipo de Mugla. Aquí en estos momentos, Mugla, con los cinco jugadores, en la ofensiva, busca, al número cinco, se levanta de larga distancia, caíce el esférico, el arillo, pero no logra meterse. Número nueve, número nueve, pone el número diez, el diez se va, Mugla se levanta, recibe la falta que el árbitro indica, hay dos posibilidades de tiro, falta el número seis, y se va a la línea de castigo, y escuchamos a la mesa de control, el marcador, hasta estos momentos, mesa. Tres a uno, se mantiene el marcador, favoreciendo al equipo de Mugla, intento de número diez, le suma uno más al marcador, diferencia mínima de un punto, número diez, con su posibilidad de empatar, y agrega otro punto más, tres a tres, el marcador, para para nadie, el balón, para el equipo de Mugla, número cinco, número cinco, con el esférico, ahora se busca el siete, siete y ahora, hace una finta, aquí ahora sí, ahora recupera el esférico, le roba dolor, ahorita el dolor, sigue el juego, diez segundos para tiro, vemos aquí, que los árbitros abran el juego, con el cinco tiempo, fuera el equipo de Mugla, en estos momentos, recibe las invitaciones del número diez, este número diez, que salió de la jugada, que salió del partido, cinco minutos de juego, intenso, el número siete, dibujo, con una parábola, que quiso meterse en César New, aquí vemos, al equipo de Arriero, salió ofensiva, en esta ocasión, y a la defensiva del equipo de Mugla, defensa de San Arriero, dibujo por el centro de la cancha, intenta acercarse a este muchacho, y va a dejar que el ingreso, en el fondo de Mugla, y en esta ocasión, le suma, uno más, cuatro, cuatro, cuatro puntos para el equipo de Mugla, y otro intento que consigue el número cinco, el número cinco, que ha contado, son dos puntos para ese equipo, número siete, del equipo de Mugla, se acerca, se mete el área prohibida, intenta un tiro de media distancia, descompuesto, un poco de tiro, recupera Mugla, y eso, le suma dos puntos, y vamos al número nueve, del equipo de Mugla, hasta ahora, y hasta estos momentos, parejo el marcador, vamos a ver, a Arriero, a Arriero, se son de 20, y uno, dos segundos, el número tres, empieza una pista, se mete el área de 15, y todo lo consigue, diez segundos para tiro, y hasta ahora, y uno, dos segundos para el equipo de Mugla, y sí, y uno, dos segundos para el equipo de Mugla, y el disparo, número nueve, le suma un punto más, al equipo de Mugla, otro punto, vamos a esperar, técnico para el equipo de Mugla, el jugador se mete a la cancha, y lo sanciona al árbitro, y dice lo que la banda, y tercero en la cancha, y, balón de número nueve, al número nueve, le suma un punto más, y se va a tirar el castigo, que sanciona al árbitro, no hay formación, no hay formación, el jugador de Mugla, y el público número diez, el jugador de Mugla, otro punto más, al marcador, y dos segundos para el equipo de Mugla, y los jugadoras se emparan, siempre se levanta, y recibe una falta, y le suma uno más, al equipo de Zola de Vega, en estos momentos, estamos, vamos, 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 y recibe un punto más, número siete perfil, cierra la cintura, se mete, se mete, se va, recibe una falta, intenta disparar, pero no lo consigue, falta número quince, se va a la línea del castigo, número siete, con dos posibilidades, para arrancarle, el marcador al equipo de Mugla, Marriere se salva de vela, se equivoca número siete, falta cuatro segundos de juego, un punto más para el equipo de Mugla, y en esta ocasión, disparo largo, y se termina este primer momento, aventajando al equipo de Mugla, por solamente, un punto, ocho a siete, ocho a siete, marcador, en este medio tiempo, y para cerrar, un troche de oro, en esta noche espectacular, en esta noche espectacular, Mugla de Llevedo, y jugador de Iniciana, en este momento, aquí vienen los rojos, aquí viene Pugla, con dos puntos, el siguiente por ahí, Pugla, 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 vamos a empezar, y tiene los primeros dos puntos, este segundo tiempo, agrega dos puntos, no es para su score, parcial, la respuesta de los verdes, el número diez, empieza por ahí, a continuar a moverse, Pugla, Pugla, jugadores, muy rápidos, muy rápidos estos, los rojos, aquí viene, el número diez, el WLDSPTI, consigue también, dos puntos más, y sigue, un puntito de diferencia, el equipo de Pugla, los rojos, por ahí, el número siete, pide que se adelanten, los jugadores, y junto con pantalla, el diez presiona, va para el cinco, el cinco entre dos, por ahí vemos también, al cinco, por ahí cae un jugador, la derecha, el número nueve, en la línea definitiva, primera oportunidad, no consigue el número nueve, tiene una segunda oportunidad, número nueve, número nueve, el jugador ha sentado, comienza el segundo, y viene Pugla, Pugla rebasando, línea central, el número cinco, número cinco, pide a sus jugadores, que se muevan, intento de triple, por ahí recupera, la defensa de Pugla, y lo pone a ver, se da, pierde en el balón, pierde en el balón, y el número cinco nuevamente, para armar la jugada, va para el diez, el diez, el diez quiere meterse, antes, los árbitros dicen que, el ángel, en estos momentos, para parejo, nada para nadie, recordemos que, el segundo lugar, se va a llegar, justamente, el segundo lugar, se queda con Pugla, el número diez, por ahí, el diez, el diez se lleva, todavía, con la recuperación, buscando algún debate, la pelota, sale del segundo, impresionante, esta gran final, en este dos mil diecisiete, se está escribiendo, la historia, aquí, el chaval, pobre Inca Dije, con este momento, el grande este pueblo, en este municipio, la pelota por ahí, se queda fuerte, nuevamente se divide, se le va a entregar a los rojos, el siete, en cara, en cara, pimotea, el siete, por ahí defensa, recupera a los verdes, y en este momento, vive, por ahí el diez, el diez también, en cara, hace el cierre de la defensa, lo hace que proceder, el número diez, y golpea, y realiza sus disparos, sin el banco, los árbitros, acaban de, y no le van a jugar, uno, cuatro, cinco, intento de pantalla, el cinco, realiza su disparo, todavía, todavía, en ese remate, a ver, qué dice, qué dice, los árbitros, se acerca el oficial, qué dice, cuenta la canasta, foul número, nueve, en contra de Pugna, y el número diez, quince, está en línea de tiros libres, con el adicional, realiza el disparo, no consigue nada, la pelota, la pelota es para los rojos, y en ese momento, vemos que conduce, número siete, número siete, entrega el balón, trece, once, es el score, parcial, sola de Vega, le está favoreciendo, en ese momento, el score parcial, la pelota la recupera, nos pierden, por conducta del número diez, el diez, el diez, el diez, se quita el primero, se quita el segundo, da el pase, al número quince, pierden el balón, robo de balón, jugada rápida, aquí viene, el equipo de Pugna, responde, la pelota, sin embargo, sin embargo, no se concluye esa jugada, y llevaba la ventaja, jugada rápida, pero desafortunadamente, se le escurre la mano del balón, viene, viene, el equipo de Zona de Vega, número diez, al Zona delantera, el número diez, realiza el disparo, se eleva, la pelota, la recuperan los rojos, el balón, en ese momento, se pelea muy fuerte, tres contra dos, tiene la ventaja, Pugna, Pugna, y el balón, allá en la pintura, que dicen los árbitros, sale en el terreno, de juego, el saque, es para los verdes, así que, van a ser premiados, porque, nos están regalando aquí, las emociones, en San Pedro, San Pablo, hay un Klamich, en su pieza patronal, en ese momento, el equipo, diez segundos, para tirar, el número diez, el número diez, se va a meter, se va a meter, realiza su disparo, todavía, todavía para ir buscando, algún remate, rompimiento de Pugna, va a ser preciso, va a aparecer, aquí viene, la colada, los árbitros, acaban de detener el juego, caen dos jugadores, choque de dos jugadores, ambos salieron lesionados, por ahí, pedimos, la asistencia también médica, se para el reloj, por esta, lesión de ambos jugadores, en ese choque, ya que, pues estamos observando que, pues en este tipo de, encuentros, un veintitrés, el juvenil, como los jugadores, se arriesgan, muy veloces, en esta ocasión, salen lesionados, ya se levantó, el jugador de Pugna, y, pues esperemos, bueno y, pues también, para, algunas de las bandas, por aquí, se está solicitando, foul número, reloj, cuatro y medio de juego, todavía, todavía, cuatro minutos y medio de emociones, los árbitros, y los de número siete, va para el seis, la pelota, sale del terreno, todavía, para los rojos, el árbitro, le va a entregar la pelota, al número seis, al siete, el siete, se quita el primero, el número siete, lo presionan, dos jugadores, recupera el equipo de zona de Vega, calma un poquito la jugada, el número ocho, por ahí, lo persiguen, cinco, va para el diez, el diez va a encarar, pide que se muevan, número diez, se quita el primero, da el pase, el doce, pierde el balón, antes, los árbitros, acaban de silbar, una nueva falta, y ahora es el número quince, en contra, de este equipo de zona de Vega, zona de Vega trece, nunca trece, cuando en ese momento, vemos que el equipo de zona de Vega, en esta colada, acaba de reportar el score, viene la respuesta del lucha, los árbitros, y va a dar la pelota, y aquí viene, el número diez, número diez contra pelota, una serie de distintas, la va a dar el ocho, el diez, el diez, en el corteo, y aquí viene el balón, recupera el equipo de Cucla, número siete, 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 le pone velocidad, Cucla, se le va, la pelota está en el aire, el balón, ahí va, está teniendo, está teniendo, pierdo, pierdo, para las posiciones, dos minutos, dos minutos, coronos, para terminar este encuentro, está bastante parejo, número cinco, número cinco, premiar el disparo, acaba de conseguir, dos puntos más, para los verdes, y vienen los rojos, y el número siete, quiere pasar por ahí, se divide el balón, que espartece, sobre el león, con cuatro puntos de diferencia, un truco, cuarenta segundos, para terminar este partido histórico, este partido, que en esta fiesta patronal, va, tarde, aquí viene, el número cinco, le permite pasar, le permite correr, número cinco, por ahí sale lesionado, consigue la canasta, se va a dar el reloj, pedimos por favor, las asistencias, para el número cinco, ya que en esta jugada, consigue la canasta, se arriesga, cae lesionado, el score hace ese momento, sigue por ciento, solo de vela, diecinueve trece, y estamos, en el reloj, un minuto treinta y tres, segundos, para terminar este encuentro, vamos a relojar, vamos a relojar, vamos a relojar el partido, ya estamos en el segundo tiempo, y a punto de terminar, vamos a ver si Pucla, logra empatar, para irse un periodo extra, disparo, disparo, en zona de tres, no consigue nada, y el de Pucla, el nueve, el nueve, el nueve, por ahí, la pelota, y aquí viene el número seis, va para el siete, este siete, que se ha arriesgado, también con todo, va para el cinco, disparo del nueve, el nueve, y el número nueve, un minuto, un minuto, diecinueve, dieciséis, tres puntos de diferencia, y viene, el equipo de Pucla, los rojos, los rojos, el número siete, por ahí, le roban la pelota, ahora, ese número diez, y se frena, se quita el primero, el número diez, pasea la pelota, da el pase, al doce, por ahí, le da pelota a los árbitros, nos acaban de indicar, el número cinco, treinta y cinco, en términos segundos, número siete, número siete, intento de pantalla, viene este, disparo desde zona de tres puntos, recupera la defensa, cuando en ese momento, hay una falta, hay una falta, en contra de los rojos, y zona de Vega, número diez, número diez, quiere pasar, quiere pasar, sale toda la defensa, necesita recuperar la pelota, el equipo de Pucla, se escapa, diez segundos, van a terminar, diez segundos, así que viene historia, recupera el equipo de Pucla, y hay una falta, hay una falta, en contra, fue algo muy importante, cuatro segundos, para terminar, cuatro segundos, aquí viene el siete, el siete, el siete, hay una falta, hay una falta, y los árbitros dicen, se acerca el oficial, faldo número doce, y son dos posibilidades, cinco faltas personales, el número doce, tiene que salir del juego, así que importante, estos tiros, estos tiros, dieciséis, diecinueve, número siete, consigue, diecinueve, diecisiete, diecinueve, diecinueve, un segundo, después de estos tiros, tomate, diecinueve, diecinueve, dieciocho, un solo punto, tiene el tercero, si lo consigue, se empata, el número siete, número siete, con la responsabilidad, ¡Número siete! ¡Número siete, la Pucla! ¡Número siete, la Pucla! diecinueve, diecinueve, cuando falta un segundo, un segundo para terminar, aquí viene el equipo de, Solor Lega, Solor Lega, Solor Lega, no lo permiten, número siete, la Pucla, logra los tres, con partidos, gracias, gracias, Pucla, gracias, Solor Lega, los aplausos, a nuestro público, ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Y aquí nadie se mueve! ¡Cieno total también aquí, en la cancha, en esa cancha monumental, se está escribiendo la historia, aquí en San Pedro de San Pablo, hay un gran dije, por el lado de Solor, el número quince, con dos faltas, el equipo de Pucla, número cinco, dos faltas personales, número seis, una falta, número nueve, dos faltas personales, número siete, traventivo, acaba de iniciar, acaba de iniciar, el periodo de esa, aquí viene Pucla, 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 número seis, no logra empezar, el número diez, el número diez, Solor Lega, Solor Lega, ahora con la respuesta, realiza el disparo, no consigue nada, la pelota, la pelota, recupera Pucla, y el siete, el siete, se apiesga, realiza el disparo, dos, dos, tres, ¡Vamos! Solor Lleano, Lleano, échale, vale, Lleano, échale, échale Lleano, y ya no puedo, ya no puedo, vamos a ver, tiene solo el huevo, rápidamente, ahí está entrando, y el cúmulo, ahí viene avanzando, ¡ay! ¡Ay! ¡Qué guay, guay! ¡Qué guay, guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay, guay! ¡Qué guay, guay! ¡Qué guay, guay! ¡Qué guay, guay! ¡Ayutla! Solamente los espectáculos, los mejores, aquí, con estos jóvenes, la sub-23, esto, no se había visto, es la primera vez, de los cincuenta, vamos a ver, aquí está peleando duramente, vamos a ver, el número diez, el número diez, entrando de calor, hay una falta, lo tiene, lo pone, vamos a ver, está solito, nada, sigue de nuevo, que dice, ¿qué dice? ¿qué dice? ahí está, es Coracutla, no pasa nada, ahí está, ahí está, hay uno más, 21 iguales, 21 iguales, vamos a ver, ¿qué pasa? aquí viene Coracutla, rápidamente, y ahí está, flotando, vamos a ver, el ánimo, es, cuatro, se va el número, el público, ahí está, vamos, hay otro, el público, el público, ahí está, y ahí está, no falla, vamos a ver, regresa, regresó rápidamente, vamos a ver, sale en punto, con todo lo que da, y regresa, ahí está, diez segundos, diez segundos por jugar, y viene ya la velada, número cinco, hay una falta, Sotavedera, número seis, ahí está, 24, 21, ahí está, nueve segundos, tiempos completos, ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Adelante! Y es así como culmina este grandioso torneo de basquetbol en el marco de la Fiesta Patronal de San Pedro y San Pablo Ayuntla 2017, donde la autoridad municipal, en coordinación con la Regiduría de Educación, pudieron también organizar este magnífico evento de basquetbol en las categorías infantil varonil, infantil femenil, pasarela varonil, pasarela femenil, y en la categoría de veteranos y femenil libre, y como juego estelar en la categoría sub-23, el equipo de punta de guerreros enfrentaron al equipo de arrilleros de zona de Vega. Grandioso partido de basquetbol, y dejamos los micrófonos a los profesores de la Escuela Secundaria Técnica número 126, que van a culminar en este momento la clausura del evento, de este magnífico evento. ¡Damos los micrófonos al profesor!